Tres minutos, señor. Tres. Señoras y señores, en tres minutos arrancamos ya este primer encuentro. Bienvenidos todos, tomen a la brevedad sus dos generales. Estamos a punto de arrancar con este partido. Esto es Montserrat Open. Gracias. 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 Señoras y señores, les recordamos mantener el silencio durante el juego, no moverse de sus lugares durante la disputa de los puntos, evitar las fotografías con flash y por supuesto disfrutar de este sensacional encuentro. Sean todos bienvenidos. Gracias. 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 30. No. . Gracias. 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 See you again. Gracias. 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 30. 30. tiempo. Empiezo. Si. Tu. Listo. Gracias. 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 Take off. kö-me... Esto es Monterrey Obré. Le recordamos, siguiendo de este juego, vendrán de Filipinas, Rubén González, y de Brasil, y de Mereza. Así que no se lo puede perder. Una gran jornada de encuentros espectaculares en el cargante estadio del Monterrey Obré. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor de la cabeza! 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 42 42 43 44 44 45 45 45 46 45 45 46 46 46 47 48 48 48 49 Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Vamos. Seguimos. Vamos. 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 Vamos.